Para vivir esta mañana, algún hachaque, alguna culpación, yo sé que está pasando un momento de duelo en este mismo momento, ofrezcamos todo eso, me duele esto, lo uno en este bienesano, tengo pena por esto otro, lo ofrezco como Jesús para acompañarlo en este camino de pasión, ¿verdad? Así que vamos haciendo ese silencio interior, que no es solo de los labios, es el silencio del corazón y da lo más cuesta que sea el silencio de la mente, ¿no? Bien idea, pero ¿qué pasa? No te entretengan esas cosas salvo lo que te lleve a vivir a ti, ¿verdad? Yo no los conozco, ustedes tampoco a mí en esta faceta, espero que sea el comienzo de una linda y fructuosa relación en el Espíritu Santo y por lo mismo, quizá un comentario es que esta mañana va a ser absolutamente de retiro, no, va a ser un papelógrafo, un compartir en grupo, no sé, eso más bien es una jornada, o al menos así lo entiendo yo. Entonces yo los quiero invitar a una mañana con ustedes mismos, con ustedes mismas. En un ambiente que no siempre logramos conseguir, porque vivimos con muchos ruidos, porque estamos siempre como Marta, Marta, apanados por muchas cosas. Y a algunas personas abiertamente tenemos dificultad para buscar espacios de silencio, ¿no? A algunos abiertamente les cuesta mucho y evitan el silencio y estar solos porque causa miedo, angustia, no sé. Pero esa decisión para esta mañana, que podamos silenciarnos, además porque tu actitud en el retiro, ayuda a que el otro haga el retiro. Imagínate que el otro está logrando silenciarse y no apagaste el celular, como puede ser un momento que lo va a ser el retiro, o ponerlo en modo silencio. Antes de partir también algunas pequeñas cosas domésticas, sobre todo para quienes vienen de fuera de esta casa, por esa puerta que está abierta, lateral, van a poner unos ternos con agüita caliente, para que nos preparemos un tecito, un café, va a haber un par de galletas, un panamato que vende santo. Y vamos a hacer en un momento una pausa para que todos los que quieran salir vayan al tecito, pero si alguien quiere ir a prepararse al tecito, porque aquí va medio en cámara lenta, necesita un café a la bella, pues va a hacerlo preparar y vuelve a sentarse. No es problema, no va a ser problema. Cuando invitemos al tecito, no es obligación que todos tengan que tomar tecito, si alguien prefiere quedarse aquí, vamos a hacer una música suave, porque cree que el tecito se va a apretar para la conversa, y había logrado callarse, encontrarse con Dios, y como que le interrumpe ese momento mágico, difícil a veces de lograr. Así que si alguno quiere quedarse aquí y no quiere salir al tecito, perfecto, y se queda tranquilo, rumiando a un texto de la Biblia, y se queda en, en fin, se queda con el Señor, o se queda en los brazos de María, como lo ayuda esta ambientación que anoche después del Pobre Santo preparamos. Aquí hay harto cariño, y también un poco de trabajo, de unos pocos, les damos gracias a esos pocos, porque se fueron, nos fuimos cerca de la una de la mañana noche, pero con mucho cariño, porque ayuda, o quiere ayudar, ¿verdad? Bajamos la luz, desatentamos, para que, dado que este Llebre Santo, parece verano, algo ni siquiera, nos lleve como a su cielo, ¿no? Un poco de penumbra, para vivir esta encuentro, ¿no? Por esta puerta que está a mis espaldas, también, estos palos que no son de acá, se sale al patio, y por ese patio, al fondo, a la derecha, no, al fondo, al fondo hacia la derecha, para allá, están los baños, ¿no? Lo digo por los derechos humanos, porque, venimos a risar, pero todavía no somos un cuerpo glorioso, así que si alguno, tiene que ir al baño, o sea, saliendo por esta puerta, es a la derecha, ¿a dónde hay baño? Ah, están andando los baños de acá, bueno, busquen los baños, porque no me valían, con tanta indicación, me permiten, pero no con los baños, que están allá, al lado del salón, pero que es al lado izquierdo, ah, al lado izquierdo del salón, pero cuando uno sale de esta puerta, hay que irse un poco, para allá, pero, mejor, bueno, entonces vamos a, vamos a prepararnos, para vivir este momento, para iniciarlo, y vamos a confiar los frutos, de este día de hoy santo, y también de mañana, sábado santo, a la Virgen María, este es un retiro, que la van a tomar a Ilias, por referente, es una opción, ¿viene? o santo, a la vez que hace retiro, ¿no? Vamos a mirar a Jesús, vamos a sentirnos, como Juan, como Juan, el discípulo amado, pero vamos a hacerlo, desde María, ¿no? Así que aquí, al 70% de los presentes, les va a ser más fácil, porque ellas son, una María, porque ellas son, mujeres, porque tienen, una sensibilidad, un alma especial, que al resto, tendremos que cultivar, ¿no? pedirle al Señor la gracia, de crecer, en esa dimensión, que se encarnó en la Virgen, pero que muestra el rostro materno de Dios, ¿no? No es un retiro profeminista tampoco, porque en el fondo, todos tenemos que cultivar, esos rasgos, que por sociología, y un poco equivocadamente, los atenuimos a las mujeres, pero ojalá que los varones aquí presentes, pudiéramos crecer en ternura, en intuición, en inteligencia emocional, en la capacidad de ser más simples, y a la vez de poder hacer más de una cosa a la vez, como le criticará a su esposo, a su mamá, los varones, hacemos bien algo, pero no nos pongan otra cosa al mismo tiempo, porque nos cuesta, para una, a la vez poder, ¿verdad? Así que ojalá, fuéramos más, capazes de abarcar las cosas, y hacerlas todas bien, porque suelen hacerlo los mamás, las cosas, ¿no? Que están cocinando, que llenan un que la pega, y están preocupados a los nietos, y desde su puesto fin de mes, y todo a la vez, y todo a la vez. Así que, de la mano de la Virgen, queremos en este Viernes Santo, pedirle al Señor, la gracia, de consolar, así se llama el lema de la Viernes, como está acá delante, ¿verdad? Consolar, al modo de María, es una súplica, y ojalá cada uno, a la suya, darle al Señor la gracia, y aprender yo, a consolar, y como veremos, de entrada, lo primero será, aquí yo me abra, a dejarme consolar, por ti, por los demás, porque nadie puede dar, lo que no tiene, y podamos primero dejarlo consolar, para luego, consolar, a los otros, a las otras, al modo de María, a la manera, en que lo hizo la Virgen, ¿no? Así que, hay una canción muy sencilla, que, va a ser un poco como el lema, de estos dos días, que se llama, al modo de María, que está en el número 11, de sus cancioneros, es la última del cancionero, y vamos a pedir aquí, a Andrea, nuestra DJ, no sé cómo se llama, no es DJ, nuestra amiga de la proyección, que también, la toca acá atrás, para que, con esta sencilla canción, le vayamos pidiendo, al Señor, por medio de su madre, que nosotros, al cabo de todos los días, podamos sentir, que ese lema, se hace parte, de nuestro corazón, que más que un lema, o un deseo, o una oración, esta mañana, sea un propósito, para la vida, yo, me dejo consolar, y me hago, regalar consuelo, al modo de María, y amole al Señor, por medio de la Virgen, esa gracia, esta mañana, de bien y santo. que sigo al modo de María, yo te amo, al modo de María, te sigo, te sigo al modo de María, te amo, me ha dado, y me sigo al modo de María, te sigo, al modo de María, yo te envío, al modo de María, te cuido, al modo de María, te envío, te sigo, y te cuido, al modo de María, te escucho, al modo de María, yo te acojo, al modo de María, te acojo, al modo de María, te escucho, te acojo, y te apoyo, al modo de María. ¿Qué significa, esta primera palabra, en el lema, pedimos la gracia, de consolar, a otros, al modo de María, pero, ¿qué significa, consolar? No, vamos a hacer una etimología, de la palabra, pero, hay un texto, en el Nuevo Tristamento, de San Pablo, a los cristianos de Corinto, que no estaba, entre los nueve, que le mandé primero, porque el Espíritu Santo, me lo soplo después, que le mandé eso, y que me parece que, es fundamental, para entender, en este día, y para alabar y decir a Dios, porque en Jesucristo, ante todo, y en su madre, se le da en ello, un canal, para la gracia de Dios, un medio, para que a nosotros, nos llegue, ese consuelo, si ustedes gustan, pueden abrir sus Biblias, vamos a tomar, la segunda carta, de los Corintios, en el capítulo 1, los que están siguiendo esta transmisión, sea por YouTube, sea por Facebook, de esta parroquia, de esta parroquia, de esta meiesta, se va a tomar,